Este micro especial por el Día de la Prefectura Naval Argentina. Auspician este micro las siguientes empresas. Yemanyá, operador mayorista de turismo receptivo, brinda servicios de calidad en el área internacional Iguazú desde el año 1989. Yemanyá, ubicado en calle Jangadero 132, teléfonos 420-390 y 420-214. Turismo DIC, con 34 años de trayectoria orientada plenamente a la calidad del servicio personalizado. Agencia emisiva, más de 20 compañías aéreas nacionales e internacionales y cruceros por el mundo. Reserva de hoteles en nuestro propio sistema online. Turismo DIC, en Avenida Victoria Aguirre 379, teléfono 420-778. E-mail turismodic arroba dicturismo punto com punto ar. Cuando pensamos en la Prefectura Naval Argentina, nuestra autoridad marítima, las imágenes que automáticamente se nos aparecen son el mar, lanchas, detenciones o patrullajes. Pero si hablamos de música e investigación científica, también podemos pensar en la Prefectura. Dentro de la institución existe la división banda de música, que a su vez está formada por dos secciones. Una es la banda de música y la otra es la orquesta sinfónica. La banda de música se aboca principalmente a ceremonias oficiales, pero también interpretan otros estilos como tango, folclore, música latinoamericana y conciertos didácticos en caso de presentarse en eventos sociales o en distintos establecimientos educativos, acompañando a los chicos en actos oficiales. La orquesta sinfónica se creó hace poco, en 2011, e interpretan un gran repertorio que incluye óperas, tango y bandas sonoras de películas, y ya se han presentado en diferentes teatros y universidades de todo el país. El Departamento Científico Opericial de la Prefectura posee dos divisiones, la criminalística y el laboratorio químico. Ambas llevan adelante funciones específicas que contribuyen y son importantes para la resolución de investigaciones relacionadas a diferentes delitos, como ser el estudio de documentos, accidentes, balística, análisis de microalgas tóxicas y análisis físico-químico de aguas. A 206 años de la creación de la Prefectura Naval Argentina, sabemos que nuestras aguas están seguras y acompañadas por suaves y afinadas melodías. Auspiciaron el micro por el Día de la Prefectura Naval Argentina, las siguientes empresas. Y en Mayá, operador mayorista de turismo receptivo, brinda servicios de calidad en el área internacional Porto Iguazú del año 1989, ubicado allí en la calle Jangadero 132, con teléfonos 420-390 y 420-214. Turismo DIC, con 34 años de trayectoria, orientada plenamente a la calidad del servicio personalizado. Agencia emisiva, más de 20 compañías aéreas nacionales e internacionales, cruceros por el mundo, reservas de hoteles en nuestro propio sistema online. Turismo DIC, en Avenida Victoria Aguirre, 379-420-778.